Buenos días, caballeros. ¿Su nombre? Mi nombre es Polo y Maicero de Dajabón y de todas partes. Yo vine, señor Alcatel, como una familia, un gran ser humano, usted me conoce. Usted le gustó hablar conmigo, con mi crianza. Yo quiero pedirle a la Fiscalía, a la Fiscalía, a ustedes también, a Dajabón, que después digo, yo soy padre de México, mi niña, la que se quemó ella misma, mi niña. Y yo tengo mi corazón, yo lo quiero, que este muchachito me le cante en 20 años. Es mi hijo también. Mi hija a desesperado se quemó y lo ha quemado a él. Pero yo quiero que a este niño, injusto, yo tengo mi conciencia. Mi niña habló antes de morir y me dijo y lo dijo en el hospital. Fui yo misma, a su madre se lo dijo. No me le cante en 30 años, 20 años a este niño. Pa' pedirle a los dos juntos. Ese es mi hijo también y yo soy justo. Yo me caigo muerto y se me le cante en 20 años a ese niño. Y al pueblo que me perdone, que era mi hija, pero ella misma lo iba a quemar ahí, se quemó ella también. Señor Oscar, mire. Entonces, la niña, estamos hablando de la niña que... De Mechi, mire. De Mechi, sí. Mechi Fortuna Acatro. Usted dice que ella habló antes de morir, estando en el hospital. Oye, desde que llegó al hospital, en Santiago, se lo dijo a su madre. Má, fui yo misma. Oye, a desesperar, porque su madre la desespera demasiado, que el pueblo lo sabe, la alcaldía lo sabe. Lo sabe, da jabón entero, que esa mujer no es fácil, ella. Da jabón es mi pueblo. ¿Y qué dice la madre de ella? Porque usted dice... La madre me lo dijo en Santiago y yo hablé con mi hija. Sí, ella fue ella misma, por vamos a joderlo. No podemos de niños, somos seres humanos. Él está llorando en la cárcel. Él salió corriendo, hasta yo corría, usted corría. Había un caso tan grande. Mi hija se prendió a ella misma y cuando quise prenderlo a él, él fue por lo que habló a él, estaba durmiendo a las 6 de la mañana. Oye, todo esto, yo estoy... Oiga, yo no quisiera que a este niño me le canten. Oiga, eso sale de mí. Esto no es pago, eso sale de mí. Que todavía mi hija muestra está y me tiene un problema. Mi hija amaba a ese niño. Y ella era muy loco. Ese que ella quería, ese lo quería yo.